Mira que miedo te tengo Ay yo sé que te causo susto No me causes un disgusto Siempre firme me mantengo Eres un perro rialento Eres el perro de Choco Al Padre Santo yo impoto El único que consuela Y ante el pueblo de Isabela Te voy a enseñar un poco Y ante el pueblo de Isabela Te voy a enseñar un poco Ahora un abrazo hoy Un abrazo hoy El perro de Choco y el otro